Y aquí estamos otra vez, tu doncella, Kelly Miranda, y el barbarito del arco, Milton Mateo. Siempre con tu agrupación Esencia Juvenil. Para todos mis amigos, cheleros, cerveceros, mis amigos cantineros. Voy de fracaso en fracaso Paso pa' la vida Tropiezos y sufrimientos Yo ya no creo en el amor Voy de fracaso en fracaso Paso pa' la vida Tropiezos y sufrimientos Yo ya no creo en el amor Mi amor es la cerveza Las cantinas son mi odán Mi besado son las fiestas No tengo suerte en el amor Roberto Balvin Este es tu inspiración, maestro Tomo por fracaso Por decepción Sufrimientos Y tropiezos en la vida Acompáñame a seguir tomando Panchito Sotelo Voy de fracaso en fracaso Paso pa' la vida Tropiezos y sufrimientos Yo ya no creo en el amor Voy de fracaso en fracaso Paso pa' la vida Tropiezos y sufrimientos Yo ya no creo en el amor Mi amor es la cerveza Mi amor es la cerveza Mi amor es la cerveza Las cantinas son mi odán Mi desahogo son las fiestas No tengo suerte en el amor El que tuvo un fracaso Sabe lo que paso yo Déjenme seguir tomando Quiero calmar mi dolor El que tuvo un fracaso El que tuvo un fracaso El que tuvo un fracaso Sabe lo que paso yo La cerveza tocadita Mi tomateo Ay 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 Y como baila El maestro Roberto Balvin Y para tu programa Sabor Mix Tructuro Seria Kelly Miranda Y nos vamos a guacho Barranca Paramonga Paramonga Pativilca Guaramey Y todo el norte Chico Guaramey Y todo el norte Guaramey Y todo el norte ¡Suscríbete y activa la campanita!